Bienvenidos al canal de Artemaster Hoy vamos a dibujar a Eren en forma de titán Pero antes de eso quería agradecer que por fin hemos llegado al millón Y todo esto ha sido gracias a vosotros Así que me alegro un montón y muchísimas gracias Seguiré subiendo el mejor contenido que pueda para vosotros Porque sois los que me veis y los que estáis ahí día a día apoyando así Que de verdad, mil gracias Y claro, después de haber llegado al millón me puse a repasar Y realmente ya quedan muy pocas cosas para ser un youtuber oficial Entre comillas, ¿no? Serían como los cinco mandamientos del youtuber para llegar a ser oficial, ¿no? Si hiciésemos un repaso rápido de todos los logros que hemos conseguido durante el transcurso del canal Podríamos decir que hemos llegado al millón, que hemos hecho un Draw My Life Hemos sacado un libro, hemos hecho colaboraciones, tenemos el tick de verificación, tenemos el rap Es decir, ya quedan muy pocas cosas para conseguir todas las metas para ser un youtuber oficial, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero todavía queda una que todos o casi todos los youtubers hacen Y que bueno, a mí no me hace mucha gracia, pero yo os lo voy a proponer Pero un momento, no va a ser tan sencillo Os propongo un reto, si llegamos en Instagram a 100.000 seguidores en un mes Metiño de rubio Y además, los seguidores que me hayáis seguido en Instagram seréis los primeros en ver Cómo me queda esa maravilla Es que ¿por qué hago estas apuestas? En fin Ahí tenéis la proposición Yo ya lo he dejado caer, si queréis verme de rubio Simplemente seguirme en Instagram, lo dejaré en la descripción, ¿vale? Y nada más No sé por qué hago esto, pero en fin Dentro vídeo Para comenzar a dibujar a Eren Titan comenzaremos haciendo unas pautas circulares muy simples Estas en concreto me servirán de muchísima ayuda para proporcionar mejor la cabeza, el torso y los puños Puedes hacerlo con un lápiz 2B, un HB o el que tengas por casa Pero procura que esos trazos sean lo más leves posibles Ya que no queremos que se vea demasiado Ya que más tarde las borraremos Una vez listo, ya podríamos comenzar con el boceto general En esta ocasión comenzaré dibujando el torso Empezando por los hombros, los brazos y parte de los pectorales Todo este torso y brazos lo haremos realmente musculado Ya que si habéis visto la serie de Shingeki no Kyojin Sabréis que Eren es uno de los que está más cuadrados de todos los titanes Como puedes apreciar, lo que podríamos hacer para destacar mucho más esta musculatura Son esas pequeñas rayitas que vamos viendo por los brazos y los pectorales Que serían lo que simulan las fibras musculares Si os digo la verdad, dibujar este torso me gustó bastante Ya que practiqué mucho la anatomía humana Bueno, a ver, no es anatomía humana, pero ya me entendéis Por cierto, quiero avisar de una cosa Y es que como veréis el boceto está yendo a una velocidad bastante rápida Con esto quiero decir que la explicación del boceto no va a ser tan detallada Ya que realmente me tardé mucho más de lo que pensaba en hacer este dibujo Y por lo tanto, como espero que entendáis, he tenido que reducir muchísimo la parte del boceto Pero bueno, no olvidéis que siempre podéis reducir la velocidad del vídeo a la mitad O simplemente ir parando el vídeo poco a poco para verlo mejor Bien, aquí ya estaba acabando de detallar las manos Que no sé ni cómo me salieron bien a la primera De verdad, es que no sé cómo me salieron bien Y luego simplemente volvemos al brazo para hacer esas pequeñas líneas circulares Que servirán de fibras musculares En este momento continúa con la otra mano Que de igual manera está con el puño cerrado Y bueno, la verdad es que sorprendentemente También me salió bien a la primera Es que no me lo explico Si queréis que os dé un pequeño consejo para dibujar manos mejor Aunque yo no soy el más indicado para esto Lo que os diría es que cuidéis bastante la separación entre los dedos Ya que esta debe quedar más o menos a la misma distancia Ya que si no quedaría un tanto amorfa Y por supuesto que os ayudéis del círculo del inicio para proporcionarla mejor Bajaríamos al bíceps para acabar de señalar estas fibras musculares Y también me gustaría que os fijaseis en este bíceps Ya que por la flexión del brazo es bastante más voluptuoso Y sí, esto es bastante obvio Pero siempre lo tenemos que tener en mente Para cometer el mínimo número de fallos posibles Y ahora llegamos a la parte del abdomen Como veis lo primero que hago es irme a la izquierda Y comenzar a hacer esta especie de césp justo debajo de la axila Esto también es conocido como el serrato Simplemente después de eso comenzaremos a hacer estos abdominales Que como ya sabéis tienen que ser unos cuadraditos Que dejaremos por la parte superior sin la línea No sé por qué pero la verdad es que me encanta dibujar abdominales Supongo que tiendo a dibujar lo que no tengo Quizás me vendría bien que un titán me devorase Me convirtiese en titán y así poder lucir el six pack en la playa En fin, eso nunca va a pasar, me apuntaré a gimnasio Bueno, dejando las tonterías aparte Como veis hacemos unas piernas en posición de ataque Y una vez finalizadas simplemente retocamos algunos detalles Acabamos algunos del cuello y de esta manera poder empezar ya la cara Y supongo que algunos os estaréis preguntando Pero Artemaster ¿Por qué has dejado la cabeza para el final del todo? Pues es simple, si os digo la verdad prefería hacer el cuerpo Para luego proporcionar mucho mejor la cara Ya que no las tenía todas de si me quedaría bien Aunque podría haber empezado perfectamente por la cabeza Eso ya va a tu gusto La boca de Eren es bastante característica Ya que tiene los dientes como en dos posiciones distintas Y aparte también aproveché para hacerle la lengua salida para afuera Como normalmente sale en el anime Y seguramente también estaréis pensando ¿Pero qué clase de ojo es ese? Si no se parece nada al de la serie Y si, la verdad es que ahora mismo se ve un poco raro Pero esperad al final Ya que le haremos esos efectos luminosos de color verde Que le darán ese toque tan característico del anime Bien, ya casi estamos Por último nos quedará hacer el cabello Que como veis son mechones muy largos y puntiagudos No hay que preocuparse demasiado por el orden de estos mechones Ya que Eren en forma titán tiene un cabello bastante desperdigado Lo único que tendríamos que tener en cuenta Es que el pelo va en dirección trasera Así que bueno, tomate esa referencia y será más que suficiente Una vez ya tenemos terminado nuestro boceto Es la hora de continuar con el siguiente paso Que como ya sabéis es el delineado Para esto simplemente utilizaremos marcadores o estilógrafos De 0,1 hasta 1 milímetros Y tienen que ser de color negro También como ya he explicado en anteriores vídeos Podéis aumentar el grosor de la línea Para que de esta manera consiga un toque mucho más estético Que mejorará muchísimo sin duda nuestro dibujo Una vez listo espera que seque todo bien Y borra los restos de lápiz En este momento ya podemos comenzar Con la parte que a mi personalmente me gusta más Y es el coloreado Para ello en esta ocasión y como estamos dibujando anime Yo creo que la mejor opción para colorear Son los marcadores a base de alcohol No quiero decir que con lápices de colores No quede un buen resultado Pero particularmente en mi opinión Me gusta más como quedan los resultados Con marcadores a base de alcohol Esto siempre que hablé de anime Ya que si dibujamos algo realista Me gusta mucho más utilizar lápices de colores Y por cierto antes de que me lo preguntéis Dejaré todos los materiales que utilizo durante el vídeo Debajo de la descripción Con sus propios links de compra por si os interesa Bueno dicho esto ¿Qué colores vamos a utilizar Para colorear toda la piel de Eren en forma de titán? Pues aunque no lo creáis Esto lo que estáis viendo hasta ahora Está hecho únicamente con cuatro tonos distintos de color Si queréis saber los colores concretamente Son un color marrón oscuro Un color cobre Un color ocre Y un color ocre amarillento Estos cuatro colores los podríais utilizar De una manera aleatoria Y utilizando primero los claros Luego los oscuros Es decir sin un orden en concreto Pero hacerlo de esta manera no es la más adecuada Y de esto me di cuenta hace poco Ya que si primero ponemos los colores oscuros Y luego vamos aplicándolos con los colores claros Encima de ellos Obtendremos unos degradados mucho más estéticos y uniformes Todo esto tenemos que hacerlo de una manera rápida Ya que así el color anterior se mezclará con el siguiente De una manera más adecuada También como estaréis observando En el hombro y el bíceps Se puede notar la textura de las fibras de los músculos Esto simplemente se consigue pasando El segundo color de la escala de los cuatro colores Que estábamos utilizando Sobre la zona del coloreado del brazo más clara Es decir el último color De esta manera y si hacemos un trazo curvo muy rápido Haremos un contraste entre los colores Y parecerán las fibras musculares Sé que parece un poco complejo así explicado Pero si lo hacéis vosotros en vuestra casa Os aseguro que es bastante más fácil que la explicación De todas maneras no os preocupéis Y como sé que es un poco complicado entender todo esto Esta vez decidí grabar un fragmento de vídeo en cámara real No es algo que suelo hacer en mis vídeos Pero ya que preguntáis siempre tanto Y quedan tantas dudas La verdad es que opté por hacerlo así Ya que de esta manera creo que quedaría todo mucho más claro Así que bueno ya me diréis si queréis que siga implementando esta función a cámara real Lo veréis tan solo en unos segundos ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí como os decía tenéis el fragmento a cámara real Y espero que os pueda solucionar un montón de dudas Ya que lo hago especialmente para eso Ya me diréis si os ha servido de ayuda Bien primero de todo decir que abajo tenéis el recuadro con los cuatro colores Y el círculo indica cual se está utilizando en cada momento Así que lo podéis apreciar mucho mejor Como os iba diciendo primero aplicamos el color más oscuro Que en este caso es el marrón oscuro También quiero que observéis que cuantas más veces pasemos el color por esta zona Más oscurecerá esta De esta manera utilizando un solo color El color marrón oscuro Podemos graduar la intensidad de este más o menos según nuestra necesidad Bien como veis aquí ya he pasado al segundo color Que voy mezclándolo rápidamente con el color anterior Para que se mezclen mucho mejor Una vez ya tenemos las zonas oscuras coloreadas a nuestro gusto Simplemente quedaría rellenar los huecos en blanco que quedan con los colores restantes También si queremos dejar algún reflejo un poco más luminoso Lo que podríamos hacer es pasar el marcador rápidamente De esta manera no soltaremos mucha tinta Y quedarán espacios un poco más blanquecinos Como habéis podido observar es bastante más fácil de lo que parece a cámara rápida ¿verdad? Y también cabe destacar que estaba mezclando Fine Colors con Copics Y aún así en mi opinión creo que obtuve un coloreado bastante estético ¿Vosotros qué queréis? Perfecto, en este momento pararemos un segundo para colorear el ojo y la boca El ojo lo pintaremos con mucho cuidado con verde amarillento y verde oscuro por el borde Después de eso cambiaremos de color a un gris muy oscuro y lo iremos mezclando con un rojo pasión Para la punta de la lengua y algunos reflejos luminosos utilizaremos un rosa chicle Mezclando todos estos colores de una manera rápida obtendremos el resultado que queremos Por cierto, otra cosa que me preguntáis bastante es si al mezclar dos colores distintos Se mezclan entre ellos y las puntas se ensucian Pues la verdad es que no, he de decir que con otros marcadores o otros lápices de colores Si que pasa esto pero con marcadores a base de alcohol no suele pasar o es muy mínimo Así que si tenéis el miedo de utilizar un color rojo con un amarillo y juntarlos Y que luego salga un color naranja Pues la verdad os tengo que decir que no sufráis Porque la verdad es que dudo bastante que pase eso Al menos yo en mi experiencia todo el tiempo que llevo utilizando marcadores a base de alcohol Nunca me ha pasado algo parecido Sin duda los que yo os puedo recomendar son los que siempre he utilizado Que son los Promarker, los Fine Color y los Covid Que como ya digo los podéis encontrar en la descripción de este vídeo Ah una cosa la verdad es que ahora que está la serie en emisión El hype es real y estoy siguiendo todos los capítulos y están muy muy interesantes Me gustaría preguntaros que Titan actualmente es el que más os gusta de todos A mi por supuesto es Eren pero también me gusta mucho el titán colosal Me gustaría saber mucho vuestra opinión de cual es el que más os gusta y por qué Me lo podéis dejar en los comentarios y lo iré leyendo Pero sobre todo no hagáis spoilers por favor Que hay gente que no ha visto la segunda temporada y puede que le chaféis toda la serie Si queréis opinar algo sobre la trama o de algo que no haya salido todavía en el anime Poned antes spoiler Entonces la gente ya sabrá que no debe de leer eso si no han visto la serie Bueno que me enrollo y nos vamos del tema Como veis aquí estamos coloreando el cabello O bueno ya está prácticamente coloreado pero os voy a contar lo que utilicé Como podéis apreciar el cabello está coloreado con una escala de grises Pero realmente no es un gris a sí mismo sino que es un gris más bien tirando a verde Igualmente son tres colores distintos escalados de más intensidad a menos Simplemente mi consejo para colorear el cabello es que hagáis trazos largos y rápidos De esta manera obtendréis unos mechones mucho más estéticos Y bien el coloreado con marcadores a base de alcohol está completado Pero eso no es todo con un color rojizo muy oscuro daremos algunos sombreados más potentes Para realzar aún más la oscuridad Esto lo tenemos que hacer apretando de más a menos ya que si no no quedaría un degradado uniforme Y se notaría mucho cuando apretamos el lápiz Para ir finalizando y para darle los toques finales utilizaremos lápices de pastel Los ojos de Eren en forma titán como ya sabéis en la serie muchas veces se iluminan con esos efectos tan chulos Para recrear este efecto utilizo un lápiz de color blanco y un lápiz verdoso Y simplemente lo difumino hacia la derecha No va a quedar tan luminoso como un efecto por ordenador Pero la verdad es que nos defendemos bastante bien con los lápices de pastel Por último utilizo una barra de pastel de color blanco para hacer el humo que le sale de la boca a Eren Cuando está en plena batalla Luego simplemente lo difumino con un trocito de papel con mucho cuidado Y ya tendríamos listo este dibujo de Eren en forma titán En fin espero que os haya encantado este vídeo Que os haya servido de muchísima ayuda Y que por supuesto si no seguís la serie de Shingeki no Kyojin Os la recomiendo muchísimo Apreciaría un montón vuestro like y suscripción si es que todavía no estáis suscritos Y nada más yo me despido y espero que nos veamos muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!